Simons, Tomás, Tomás es Sanzotera, flotadita con bandeja, Simons, doble para Riachuelo. Señor, siempre pasa esto, ¿no?, a este horario. Sobre el primer cuarto, promediando el segundo, ya tenemos un marco más aceptable de público. Simons, doble para Riachuelo. Basketball.tv, con toda la Liga Nacional, en el Superdomo de La Rioja. Robó perfecto Simons. De Yonte, doble para Riachuelo. Para Barrales en Platense. Habrá reposición para Rolfi. Simons, juegó ahora con Mosley, lo necesita Riachuelo a Latarius. Mosley, Rolfi, emparejado con Barrales, pick de Fierro. Taca Fortunato, para acá, para allá, buenas piernas. Simons, doble y falta. Contraataque letal para el Calamar, ocho puntos para Barrales. Fierro, Mosley, Latarius, mire Melaro. Fierro, Simons, doble para Riachuelo. El goleador de la noche. 12, 11, 10. Rolfi, demasiado exigido. Corrige Simons. Tremendo el jugador de Platense. Rolfi, muy buena descarga para Simons. Doble para Riachuelo, señores. Sacó a Pérez Tapia que apuntó de tres. No pudo ser. Carga el rebote Ramírez Barrios pero se lo apropió Fierro. Sale con buen día. Cortinaba Simons. Ahora él va hacia el canasto con tablero doble. Hecho que finalmente fue así. Ahí va Flor. Flor que se eleva. Marra, Simons. Corrige doble. Doble de real. Se reanuda, la tiene a la pelota Fortunato Rolfi. Ahí va el chaqueño perseguido por el santafesino Torita. Flor. Arise que revierte. Rolfi con Simons. Giró y lanzó doble. Kimsa. Qué buena porque nunca levantó el balón. Siempre estuvo hasta el final mirando qué hacía Anderson. Después estaba muy cerca del canasto. Tomó el tiro. La defensa no le salió al paso. Excelente Emitoreta. Simons. Doble para Riachuelo. Vaya pensando la figura. Muchísimos jugadores. Lo tengo por lo menos. Si no baja el rendimiento, yo creo que ya lo tengo. Flor. Eric. Simons. Doble para Riachuelo. Primera conversión. Para la unión. En todos lados hay un jugador del equipo visitante. Se reproduce lo de Formosa. Cuatro puntos para Vieta. Diez, nueve, ocho. Tiene que tirar Tommy. Posteado con Simons. Lo lleva bien abajo a Allende. Simons. Doble para Riachuelo. De los triples de los doce que tiene la unión de Formosa. Cuatro. Fueron de Allende. Sanzo Tera. Defiende Alonso. Arese al corte con Simons. Doble y falta. Golazo. Doble para Cooper. Cuatro jugadores de la unión superaron los dos dígitos. Así que va a estar complicado. Los cuatro jugaron muy bien y los que no, también. Doble para Simons. Gran asistente. Únicos que no convirtieron desde 6'75 para la unión. Le consulto, le pregunto. Producción a vivo. Ginóbili la nota con el entrenador de la unión por el partidazo que hizo su equipo aquí en La Rioja, ¿no? Sí. Rolfi. Todo definido aquí en el superdomo de La Rioja. Se va a llevar un triunfazo. La unión que lo dominó de principio a fin al juego. Cuenca. Simons. Doble para Riachuelo. 13 puntos para Cerres. 50% de efectividad por esta vía para él. Sanzotera. Tomás se descarga con Fierro. No recibe Flor. Posteado ahora Simons. Defiende Copeland. Simons. Doble para Riachuelo. Se lo terminó tomando Sanzotera. Eric. Simons. Doble para Riachuelo. Convirtió sus primeros dos puntos en el partido. Arese. Está en rato Santiago. Juega para Eric Flor. Adentro para Deionte Simons. Gran pase de Encarnar. Rompe. Buena penetración. Pero se le escapa la bola de las manos. A correr el Rolfi Fortunato. Lo frena Mare. Buen pocho de Fortunata.